Música Seguimos acá, estamos en este living, estamos hablando y trabajando sobre este tema Malvinas porque nos tiene que incumbir absolutamente a todos, ¿qué estábamos haciendo? Bueno, está Walter Batista, yo la voy a saludar, Walter Batista, también Fernando Arias, Daniel Arias, le cambié el nombre y por supuesto el Secretario de Asuntos Relativos a Malvinas, Jorge López, aquí acompañándonos en el living y estábamos con la aplicación de Malvinas, ni más ni menos, por eso estábamos justamente hablando pero el tema que vamos a dialogar y los saludo a todos, vamos a hablar muy breve, primero vamos a ir a la barra Entonces, estas nuevas, con lo que nos desayunamos, pruebas visilísticas en las islas No tenés, ahora vamos a estar hablando, pero Jorge sí, Jorge sí, nos puede Sí, la verdad que no sorprendidos en cuanto a la actividad militar en sí que desarrollan los ingleses en Malvinas porque somos conocedores que lo vienen haciendo desde hace años Claro La sorpresa o la indignación que produce en esta ocasión es que esto ocurre a menos de 30 días de haber suscripto nuestro país con el Reino Unido, un comunicado conjunto con intenciones de dialogar sobre toda la problemática Malvinas los temas que le interesan a los ingleses y los temas que nos interesan a los argentinos Exactamente, así que Jorge, mejor explicado y mejor presentado imposible Seguimos hablando en un ratito, ¿le parece bien? Ahora vamos con Alejandra que está con el doctor Diego Bernas Alejandra, todo tuyo Sí, la columna legal, obviamente con el doctor Diego Bernas para hablar sobre infanticidio Buenos días, Diego, bienvenido como siempre a esta mañana y vamos a hablar sobre el infanticidio y si está contemplado dentro del código penal, del código procesal, mejor dicho, ¿no? Sí, bueno, esta es una figura que existía antiguamente en el código penal y que, bueno, en el año 95 fue derogado o sea, eso se subsume dentro de otro artículo del código que, bueno, ahí estaría contemplado lo que sería la figura del femicidio que no está descrita, digamos, en forma puntual Bien, y el infanticidio entonces, ¿está contemplado dentro de este nuevo código procesal? No, a ver... ¿Cómo se entiende esto? No, en realidad, el artículo 80 del código penal habla de los homicidios agravados, homicidios calificados Dentro de esos homicidios calificados está el que matara un ascendiente o un descendiente que tiene una prisión o reclusión perpetua, es la condena que tiene O sea que la figura puntualmente del delito de infanticidio no está hoy legislada dentro de nuestro código penal O sea, no está como... por eso digo, estaría dentro de quien matara un descendiente en este caso Bien, perfecto Bueno, el código... tengamos en cuenta que nosotros estamos hablando acá de la pena máxima que establece la ley penal para quien cometiera un delito, ¿no? Que en este caso son los homicidios calificados Entonces, dentro de estas circunstancias, el juez cuando valora cuando tiene un caso que tiene que resolver, ¿qué es lo que hace? El mismo artículo permite circunstancias extraordinarias de atenuación ¿Qué pasa con esto? Cuando la víctima, o sea, cuando el... no la víctima, sino quien cometiera el homicidio haya estado dentro de ciertas circunstancias Que esto le va a permitir que en vez de una reclusión o prisión perpetua la pena sea del homicidio simple que es de 8 a 25 años 8 a 25 años por cometer infanticidio, sería... ¿Y cuándo...? No, 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 por eso te digo Bueno, ahí vamos entendiendo la cuestión Antes, al estar la figura atenuada El infanticidio, antiguamente se conocía como un homicidio atenuado Homicidio atenuado Lo que sería un homicidio por emoción violenta o un homicidio preterintencional que hoy tienen, sí, dentro del artículo 81 del Código Penal que son homicidios atenuados Uno por la emoción violenta y otro por, bueno, porque el elemento utilizado para cometer el crimen desde una cierta lógica no era suficiente para cometer ese resultado final Bien, ¿cuándo se considera que es infanticidio? Bueno, acá tiene que ver, a ver, siempre se ha hablado del estado puerperal vale decir, del momento que la mujer da luz ¿Qué pasa? Bueno, ahí hay una sensibilidad emocional que sufre la mujer Por eso digo, eso se consideraba puntualmente como una figura de homicidio atenuado Pero bueno, esto fue en el año 95, fue derogado Bueno, justamente en una jurisprudencia muy conocida a nivel nacional que todos recordamos, de Romina Tejerina Bueno, ese fue un caso que levantó mucha polvareda en el sentido de que a ella se le aplicaron circunstancias extraordinarias de atenuación Ella fue condenada a 14 años de prisión siendo que, o sea, se quiso tomar la idea del infanticidio que ya estaba derogado en el código, ¿no? Bien Tengamos en cuenta que ese caso puntualmente no se pudo acreditar Ella decía que, bueno, que el bebé que ella asesina había sido producto de una violación Lo cual nunca se pudo acreditar o no se quiso acreditar que es lo que por ahí suena más Y en este caso, ¿cómo se contempló la figura? No, bueno, en este caso Bien o mal No, es que estuvo bien el tema de la circunstancia de atenuación Extraordinaria de atenuación Obviamente que generó también todo una cuestión de quién tuvieron de acuerdo y quiénes no porque decían, bueno, eso es prisión perpetua Bueno, siempre va a haber quién va a estar de acuerdo y quién no va a estar de acuerdo El tema es que siempre estemos dentro de una línea de justicia que se aproxime a lo que es justo Entre el derecho vulnerado o el bien lesionado la lesión al bien jurídico y quién, digamos, y cómo se haya cometido el hecho en sí Hay en la provincia un caso, bueno, realmente que fue resonante el legislador Velásquez que sacudió a su bebé y lo mató y esto realmente fue muy fuerte y conmocionante para toda la provincia de Tierra del Fuego En este caso, ¿cómo está contemplada la figura del infanticidio? ¿Está contemplado? ¿Se puede hablar de infanticidio legalmente? Lo que pasa es que ahí teníamos en cuenta que no era descendiente O sea, según lo que yo recuerdo la persona fallecida, el menor, no era hijo Claro, bueno, pero al hecho en sí Ya legalmente no es ascendiente Entonces no entra dentro de la figura descripta en ese inciso del artículo 80 Solo hablamos cuando es hijo Hijo biológico Claro, ascendiente o descendiente Claro, exactamente Biológico o sea que sea adoptado o que sea por técnica de reproducción humana asistida Que haya una afiliación, un vínculo filiatorio entre las personas ¿Esta persona fue sentenciada? ¿A usted del caso? Sí, 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 sí fue condenado Yo no recuerdo bien pero entiendo que creo que él fue condenado por homicidio preterintencional que bueno, que el mecanismo que él utiliza en sacudón no era de antemano suficiente para acosarle la muerte al menor Bien, ¿está libre? En este momento sí Pero bueno, ese digamos por ahí no es un caso en este caso emblemático con respecto a la figura que estamos hablando hoy Pero sí, bueno, estaría dentro de un homicidio atenuado Bien Bueno, hubo un caso también en Córdoba de una chica que abortó lamentablemente Bueno, fue un aborto que no se pudo explicar muy bien las causas y bueno, fue enviada a prisión Claro Bueno, por eso digo a veces el tema este es un... depende de cómo lo interpretemos Lo que pasa es que, como lo hablamos el otro día el tema que por ahí la normativa penal no es precisa O sea, yo siempre sostengo lo mismo y soy crítico en cuanto que la ley penal debe ser precisa ¿Por qué? Porque después no se puede aplicar O sea, nosotros generamos una expectativa decimos, bueno hablamos del caso por ejemplo que estamos hablando del femicidio Está bien, es verdad hay que pararlo, estrenarlo Se hace una figura que tiene que tiene muchos temas de interpretación O sea, el juez para condenar a alguien por femicidio tiene que hacer toda una travesía jurídica O sea, no es así la cosa Volviendo al tema del infanticidio que es lo que por ahí lo que estamos tratando el día de hoy ¿Por qué decís que no es preciso el tema cuando uno tiene que determinar si esta figura o condenar a la persona? Bueno, yo lo que entiendo claramente en cuanto al infanticidio que se debería incorporar al código penal específicamente la norma que hable del infanticidio Porque es un homicidio atenuado O sea, el juez tiene que ir a una causa extraordinaria de atenuación que temas generales pueden ser para aplicar el monto de la condena que corresponde a un homicidio simple que es de 8 a 25 años el mínimo y máximo Dentro de ese parámetro si él entiende de que hubo, bueno fue en estado por peral o por cualquier otra circunstancia deberían subsumirlo dentro de esa normativa O sea, ¿por qué? Porque no está descrito Así como está el femicidio que tampoco se llama femicidio pero bueno se entiende que se habla del inciso 11 del artículo 80 que es la figura doctrinariamente conocida como femicidio se debería volver a la figura que tuvo antiguamente del infanticidio Y de ahora en más entonces ¿cómo podemos calificar? ¿Cómo podemos condenar el femicidio? A partir de esta reforma Bueno, en Tierra del Fuego se está haciendo la reforma en Salta, ¿no? Precisamente sobre este tema del código ¿Y esto? ¿Hay algún cambio? ¿Se va a tomar esta figura? A ver hagamos una distinción Sí Código penal es un código de fondo dictado por el Congreso de la Nación rige en todo el país en todo el Estado Nacional Los códigos procesales tienen el código procesal penal que rige para cuestiones federales y cada provincia tiene la La potestad de Exactamente de poder reformar su código con su jurisdicción de tener su propio porque son facultades no delegadas a la Nación Perfecto Entonces dicta su propio código procesal En este caso lo que se está hablando es de una que ya está el código procesal nacional de un cambio de sistema procesal penal Se va a tomar el sistema acusatorio que es diferente al sistema hoy que sería mixto entre acusatorio e inquisitivo Pero más que nada eso tiene que ver cómo aplicar la ley O sea cuando yo hablo de un delito estoy hablando de la ley de fondo Si la ley de fondo a mí no me contempla el delito el delito no existe O sea porque una cuestión de que vos tenés que saber también qué es delito y qué no es delito No puede Yo previamente o sea la ley para que yo cometa un delito la ley tiene que estar escrita previamente a que yo cometa ese delito Estamos hablando de un principio de legalidad del artículo 18 de la Constitución Nacional O sea las cosas tienen que ser claras Para cerrar el tema Diego así no queda tanta bueno confusión no digo pero por ahí Sí, no, está bien son temas que no son sencillos de abordar La claridad por ahí quizás de cuándo y cómo condenamos determinados hechos en este caso el infanticidio Hoy por hoy ¿Cómo lo condenamos? El infanticidio hoy por hoy se condena por el artículo 80 del código penal que habla de quién matara un descendiente Ese mismo artículo contempla las circunstancias extraordinarias de atenuación y se aplica una pena de 8 a 25 años Eso es lo que hay hoy legalmente para condenar la figura del infanticidio Bien, bien Por eso digo pero podría estar específicamente regulada tipificada ese delito ¿Y para eso qué falta? Y hacer una reforma o sea introducir nuevamente la figura del infanticidio del código penal como estuvo en algún momento Bien Bueno Diego te agradezco muchísimo ya para la próxima columna ¿Con qué tema nos vas a sorprender? Bueno por ahí vamos a seguir hablando un poquito del artículo 80 del código penal que habla de los homicidios calificados Homicidios calificados Que también tiene que ver con temas de género y demás que están fuera del femicidio Hay otros 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 incisos también que que son interesantes que porque son novedosos digamos de desarrollar Perfecto Diego Vamos al corte después seguimos charlando con también los integrantes del Centro de Estomacientes de Malvinas con Jorge López el Secretario de Asuntos Relativos Antártida y Malvinas Este tema tan importante y esta convocatoria este próximo jueves para sumarnos a esta causa por Malvinas Corte y enseguida volvemos No, no No me amó Yo sé que no te pude convencer No, no No regreso a tu cárcel No, no No me amó No, no No regreso a tu cárcel No No regreso corazón a la prisión